Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Qué locura. Usted no responde las preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo he escuchado. Déjeme oír un pedacito acá nada más del vídeo para introducirme nada más el día de hoy. Vamos a ver. Usted no sabe de lo que está hablando. A usted no lo va a salvar nadie aquí. Ni que llame un amigo, ni un comodín, nada. Es la costumbre de este tipo, ¿no? A usted nadie lo va a salvar. Usted no puede responder. Ya le respondí cinco preguntas que ahora lo estaba escuchando en el vídeo que fue el último que puso, puso, perdón, y terminó agotado, hizo la oracióncita y se fue. Gastado, desgastado. Ángel, estoy empezando apenas con este tema de salvación. Déjeme oír este pedacito porque este tipo me levantó la difamación. Escúchenlo. Lo va a salvar aquí con el pastor Ángel. Así que empiece a responder. Para ser serio. Nadie lo va a salvar con el pastor Ángel. Ángel, usted tiene problemas de megalómano. Ángel, usted se va a contar serio conmigo tratándose el tema que yo le pedí un ojito, un ojito, un ojito, que dice que es un teólogo, que desde ahora lo estoy invitando a Hugo. Hugo Guerra, contáctese conmigo. ¿Ya lo he hecho más? Sí, Hugo Guerra, contáctese conmigo. Porque usted ayer estuvo je, 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 ja, 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 ja. Que no me pareció nada profesional en lo que usted hace. Ok. Me pareció que lo vi haciendo unas preguntitas ahí, iguales a las infantiles que me hizo Ángel y se la respondí en cuestión de segundos. Ángel cree que yo no le puedo responder a él. Él vive con esa idea de que yo no. Una cosa es que no puede responder, son cosas que no tengo el tiempo. Hombre, usted hace un video de casi tres horas, dos horas y pico. En diez minutos yo no puedo hacer. Ahorita, ahorita, si no me apuro, se me termina el tiempo. Vamos, pero tendremos tiempo. Y no se preocupe porque me parece que escuché, no estoy seguro, como que alguien nos quiere invitar a México. Guay, estaría lindo ir a México, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Que el mexicano se ponga en contacto conmigo. Aquí hay que pagar el pasaporte, ahí tengo que arreglar el pasaporte. Y bueno, usted sabe todo, lo que me tiene que dar para ir a México, claro que sí. Tres días de debate, no hay problema. Cuando quiera me avisan, cuando tengo que alisarme para irme para México. Vamos a ver. Ya, mi entidad. Sí, el hermano Hugo Guerra es un soteriólogo. Y a mí me daría una vergüenza traerle al hermano Hugo aquí para que te humille, pero lo voy a traer. Esta situación de decir y hablar es un bocón, ¿no? Es el tipo fanfarrón que habla y habla y habla y nunca puede demostrar absolutamente nada. Ángel, no hable hasta que se demuestren los hechos, hasta que se compruebe. No diga que Huguito o este Hugo Guerra me va a humillar hasta que no lo pueda demostrar. Está por verse. Ni usted ni él lo podrán hacer. Porque ustedes son... Ustedes sí son neófitos en tema de salvación. Nada más me bastó escuchar las preguntillas de Hugo para darme cuenta que es un neófito en salvación. Vamos a ver. Para que te humille también. Porque eso es lo que un falso maestro de estos merece. Sí, pero usted no ha podido humillarme. Le he hecho, no sé si 13 o 15 vídeos. Usted no ha podido. Usted lo que ha hecho simplemente es quejarse, quejarse y ahorita ya no aguanta. No, ya no aguanta. No tienes más. Ya no tienes fuerza, hombre. ¿Y eso es como terminaste el vídeo de hoy? Cansado, agotado, haciendo la última oración. Estás acabado, Ángel. Por el eje. A ver si viene el arrepentimiento. ¿Ve? Y deja de estar enviando a la gente al infierno. ¿Esta secta? No, el que envía el infierno es usted, amigo. Usted es el que siempre está diciendo que se va para el infierno. No. Los hijos de Dios, Ángel, se lo digo de frente. Ninguno. Escucha, escucha bien para que me entiendan. Ningún hijo de Dios. Escucha. Lavado. La sangre de Jesús. Regenerado. Justificado. Que está en Cristo. Que está escondido con Cristo en Dios. Puede condenarse. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por supuesto, usted no cree que usted vaya a añadir la segunda parte. Porque usted sabe que es espuria, ¿no? Ok. Sigamos escuchando al amigo. Peligrosísima. Y este tipo es el nuevo gen. Deje de estar diciendo que es peligrosísima. Deje que los hermanos lo comprueben por su propia cuenta. No tiene que anunciarlo. Deje que lo demuestren que en Escuela Griego lo que yo enseño es peligroso y es sectario. No lo diga porque usted lo dice porque entonces es cierto. Que un Ángel García lo dice cierto. No, no, no. Que ellos lo comprueben. Vamos a ver. Jesús Miranda. Véanlo. Oiga. En estos días dice que él es Cristo. Se van a acordar de mí. Vea. Usted es tan mentiroso que usted ha pasado diciendo que se van a acordar de mí. ¿Se acuerda cuando dijiste que se iban a acordar de usted que yo ya no iba a hacer un solo video? ¿Te acuerdas? Hay que recordarle eso. De que usted lo dijo. Como no va a poder hacer otro video después de este. Te echo como 10 o 12 ya. Después de eso. Estás hablando mucha paja, amigo. Paja, paja. Oiga. Vamos a ver. Para decirles que voy a dar mi Facebook a Daniel Hernández Griego. Búsqueme. Y en mi single contacte. Señor Hugo. Este es un teleólogo. Vamos. Yo tengo un grupo de pasado donde todos los que quieran discutir. Sí, Hugo, Hugo, por favor. Daniel Hernández Griego. Ese es mi Facebook. Localíceme. Búsqueme por un messenger. Y yo de ahí me voy a encargar de contactarme con usted. Y vamos a discutir. ¿Te parece? Y si le parece después lo tiramos a YouTube. La discusión que tenga con usted, Hugo. Usted me va a empezar a responder algunas cositas de griego. Supongo que usted es un teleólogo. Usted debe ser un maestro de griego. O como ángel que es teólogo. O dice ser teólogo maestro y no sabe griego. Hugo, no lo es. Entonces, usted no es teólogo. Hugo, si quieren que les aclare. Y otros, si quieren que les enseñe. Y yo, si quieren que les dar un tiempo conmigo. Lo podemos hacer ahí vía audio. Hermano, Hugo, no va a ir a nada de eso. Él te va a refutar por aquí mismo, por YouTube. Y va a exponer tú la fe más herejía de demonios. En estos días yo lo voy a invitar al programa. Sí, sí, ángel. Invítelo, por favor. Invítelo para refutarte, Hugo. Y decís que creías en la seguridad de salvación. Y que ahora te... No creíste nunca en la seguridad. Cuando nosotros creemos en la seguridad de salvación. Jamás, jamás de los jamás se nos vamos a devolver a una doctrina medieval y escurantista. Como es la doctrina de la pérdida de la salvación. Bueno. Un saludo a mi hermano Luis, Luis Mendoza. Bien, hermano Luis Mendoza. Usted sí es un hombre inteligente. Usted es un hombre inteligente. Un hombre educado. Y aparte es un hombre muy intelectual. Muy capacitado. Bueno, ahí estuvo. Ediste 10, 28, 29. No pudo ni Luque. No pudo ni su apellido a este Luque. Bueno, ya saben de qué me estoy hermeneando. Este Luque. Pobrecito, a este Luque le robaron... ¿Cuántas almas le robaron los universitarios? Ahí se pone a pelear este pobre ignorante. Queriendo pelear conmigo y no pudo ni siquiera con los universitarios. Cuando le robaron... ¿Cuántos? ¿400? No sé cuánto. Le dejaron vacía la iglesia. El pobre Luque. Bueno, pobrecito. Entonces viene a echarse los brazos de Ángel para que lo consuele. Y Clavo también ahí, que es el mensajero. Mensajerito de Ángel ahí, metiendo así para la cucharita. Qué lástima, qué desperdicio. Clavito, usted no es tan tontito. Usted. Yo le escuché a usted los comentarios en contra de los universitarios. Y bueno, usted ve que es un peruano medianamente educado. Bueno, ya ni modo, ¿no? Decidiste irte del lado errado. Ángel García. O sea, me estás comparando con José Luis Miranda. Y que voy a decir... No, 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 vieras que no. Yo no creo en eso. Además, yo no creo en esos apóstoles y profetas. Yo no creo en esas doctrinas de nada. Así que no se preocupe que no me voy a autoproclamar apóstol. No, aquí siempre estaré como maestro de griego y bueno. Y haciéndole frente a usted. Le tocó, amigo, le tocó. Mire, el tema de salvación... Él es un niño. Yo pasé aquí, la verdad que sí. Sí, con mi esposa, como usted dice, gozando. No, no, en serio. Mi señora es una persona muy humilde. Pero sí, en realidad, es un desastre usted el tema de salvación. Mete. Está escandalizado porque Ananías y Zafira dicen que no. Él lo quiere tener en el infierno, a los dos, ahí. A sándose, a huevo lento, Ángel. Igual que Judas. Bueno, como digo, le repito. Yo no voy a defender el tema de salvación. Simplemente los casos. Quiero comentar algo. Mira. Ve que interesante la gran diferencia. Ustedes han notado que Ángel se pasa preguntándome. Se pasa preguntándome porque él quiere saber qué respondo yo. A mí no me interesa. Ángel, yo a usted no le paso preguntándome. En realidad, prácticamente. Y si le echo alguna pregunta, es por la insistencia suya de estar preguntándome y preguntando. Pero no tiene que el que pregunta. El pregunta es el que no sabe. El pregunta es el que no sabe. Y en cuanto al tema de salvación, pues, por supuesto que usted no sabe. Porque usted no sabe qué significa que nos perdonó todos los pecados. Y debido a que usted no sabe qué significa que nos perdonó todos los pecados, por eso usted sigue pensando que un cristiano se puede condenar eternamente. Hay tantísimos pasajes que podemos discutir, pero vamos, vamos a irnos al evangelio. Ya que se tocó el versículo ahí, el hermano, el hermano Luis tocó 10, 28, 29. Si de la mano de mi padre y de mi mano nadie los puede arrebatar. ¿Qué le parece, Ángel? Mañana, entrale, entrale. Es más, te iba a dejar la oportunidad, pero bueno, debido a que usted va a esperar material mío porque usted siempre quiere material mío. Bueno, aquí tenía mucho material. De hecho, demostrar aquí prácticamente de que aquí no hay bautismo, Ángel. Aquí no hay bautismo. Y aquí hay una relación entre fe y justicia. Que eso es exactamente lo que necesita el hombre, justicia, ser declarado justo para que no sea condenado. Pero usted tiene la gente justa, provisionalmente. Tarda un pecado, porque ahora lo escuché, que no. Que la justificación no es una sola vez, Ángel. Si usted me dice a mí, teológicamente hablando, que la justificación no es una sola vez, no está entendiendo usted absolutamente nada. Y es un caso que tengo que pasarlo a escuelita bíblica, tengo que pasarlo después. A escuelita de menores, para empezar a enseñarles lo que significa justicia de Dios. Cómo se alcanza la justicia de Dios. La justicia de Dios de manera definitiva. Dios no está ahí perdonando por tramos o por poquitos. No, estos no son pagos. Ángel, estos no son abonos. Estos no son abonos. La salvación no es un abono. No es que Dios nos dio algo y luego nos lo cobra abono y tenemos que pagarlo con abonos. De obras, como usted cree. Y que cada vez que peca la persona, tiene que pedir perdón porque pierde la justificación. Demuéstreme que la justificación dada una vez y por todas se pierde. Eso es lo que yo quiero. Ángel, bueno, me acaban de hacer la seña que ya se me terminó. Ni modo, qué pena contigo. ¿Verdad? Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!